Más que viajar en un avión Más que sentir esa gran emoción Más que gastar todo un millón En dulces y juegos que me hagan feliz Nada llena más mi corazón De tu presencia en todos No hay nada más que quiera hacer Estar yo junto a ti Eres mi gran aventura Mi más grande emoción Yo no te cambio por nada A tu lado siempre viviré De ti nunca me separaré Más que escalar Nunca parar Siente que a la cima Yo puedo llegar Más que ganar Ser campeón Más que anotar Eres el último gol Nada llena más mi corazón De tu presencia en todos No hay nada más que quiera hacer Estar yo junto a ti Eres mi gran aventura Mi más grande emoción Y yo no te cambio por nada A tu lado siempre viviré De ti nunca me separaré De ti nunca me separaré Nada llena más mi corazón Que en tu presencia oh Dios No hay nada más que quiera hacer Que estar yo junto a ti Y yo no te cambio por nada Y yo no te cambio por nada A tu lado siempre viviré De ti nunca me separaré De ti nunca me separaré Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de brincar y brincar todo el día Todo el día Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de bailar y bailar todo el día Todo el día Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de gritar y gritar todo el día 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 Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Yo con mi mente me sanó Justo a tiempo me salvó De ti nunca lavaré Y todos los días lo haré Voy a alabar de ti nunca lavaré Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Al cabo enemigo yo fui Y yo tomé lo que me robó Tomé lo que me robó Tomé lo que me robó Al cabo enemigo yo fui Y yo tomé lo que me robó Bajo mis pies Y yo tomé lo que me robó Tomé lo que me robó Al cabo enemigo yo fui Y yo tomé lo que me robó Bajo mis pies Bajo mis pies, Bajo mis pies, Bajo mis pies, Bajo mis pies, Bajo mis pies Satanás está bajo mis pies Cuando piso en Jesús y lo que hizo por mí, Cuando piso en Jesús y lo que hizo por mí No voy a dejarme aplaudir, aplaudir todo el día, todo el día everybody Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día Cuando hizo Jesús y lo que hizo por mí, cuando hizo Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de girar y girar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día Todo el día Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Y con mi mente me sanó Justo a tiempo me salvó Si tú me alabaré Y todos los días lo haré Voy a alabarme, voy a alabarme Mira lo que ha hecho Dios Voy a alabarme, voy a alabarme